Tuve tropilla entablada, me quise motorizar y se me ocurrió comprar una moto colorada La mandaron embalada, envuelta en una altillera, era pura de carrera, de joya más colosal, pa' correr especial, la llaman super ligera Estaba loco de contento, ya ni en el suelo pisando, a mi vieja le mostraba pa' los dos en el asiento Cuando tengamos un momento la vamos a ir a estrenar, de la de hacer disparar por el asfalto brilloso Y los vecinos envidiosos, ¿cómo los va a criticar? Toqué el botón del contrato y la dejé acelerada y de una fuerte patada Puse en marcha ese aparato, viejita espérame un rato, debí encajar un vareo Verás como piloteo, mirá de abajo el hombú, que si veo el niñandú, seguro que lo goleo Echando fuerte humareda, arranqué a los abalanzos, pasé entre medio unos gansos y los tapé en la polvadera La pucha que cosa fiera no veía más la vieja, por la huella despareja me temblaba el caracú Y bechao sobre el tutú y agarrao de las orejas Recién me vine a acordar, tantos botones tenía Pero cual se apretaría cuando uno quería parar En eso vine a pasar, frente al rancho, a la carrera, mi mujer que estaba afuera A gata alcanzó a gritar, no te vayas a largar, que se te va a hacer mañera Y eran visto disparar a mi moto colorada, tal vez estaría asustada que no se quería parar De vuelta vine a pasar frente al rancho, el pajonal Mi vieja tan servicial, siempre valiente y serena Y hacía ruido con la avena que había echado en el morral Cambiando de dirección, hasta un vecino llegué Y a la pasada grité, ¿cuál era mi solución? Menos mal que un muchachón, que la sabía manejar Con otra me echó a la par, yo pensé que iba en la zarra Me gritó, tenés que ahogarla, si no la sabes parar Ahogarla yo sentí, la embalé, derecho al río Y al medio la zambullí, todavía se ve el chisperío Me sacaron, muerto es frío, y con la ropa empapada Ahí quedó la moto ahogada, no me tomen de atrasado Si algún chambón ha embarcado a esa moto resabiada Avala Avala Gracias.